En quinta división, el domingo, primera fecha, Olimpia Melo Wanderers, cancha auxiliar hora 9.30, con Michael Borges, Boca Mendoza, en el complejo de Boca a la misma hora, con Ricardo Morales, Artigas Conventos, Parque 19 de Abril, a las 9 y media, con el arbitraje de Pedro Correa, Nacional Universal, en el Parque 19 de Abril, a la hora 11.30, Imparte Justicia Raúl Méndez, Juventus, Fraile Muerto, van a jugar en cancha auxiliar a la hora 11.30, con el arbitraje de Darío Techera. En tercera división, primera fecha, el domingo, Boca Mendoza, en el complejo de Boca, a la hora 11.30, con Wilson Silva, Olimpia Melo Wanderers, en cancha auxiliar a la hora 14, con el arbitraje de Fabricio Vica, Nacional Universal, en el complejo de Boca a las 3 de la tarde, con Guillermo Mariño, y Artigas Conventos, en cancha auxiliar a la hora 16, con el arbitraje de Robar Núñez. Uruguayo de formativas, Cerro Largo, en las dos categorías, Sub-19 y Sub-17, enfrentará a Huracán, en la capital del país. Por el campeonato de fútbol femenino, Arachanas será local este domingo ante Olimareñas, en el estadio Arquitecto Villa, árbitros de Melo, Edgar Vica, Alcides Hernández y Yol Núñez. La Liga Melense de Fútbol Infantil, tendrá su lanzamiento de la temporada 2015 en cancha de conventos, el domingo, a la hora 10, desfile de grillitos, a las 10.30, Artigas Alianza, 11.05, Continental Boca, 11.40, Melo Wanderers, Colegio María Auxiliadora, 12.10, Conventos Charrúa, a las 3.30, El ganador del primer partido, con el ganador del segundo partido, a las 16.10, se juega por el tercer y cuarto puesto, y a la hora 17, se jugará la final.